Sí, verdaderamente para mí una experiencia única poder estar en compañía de toda la familia dominicana cada día a las 6 de la tarde a través de la señal de Telecentro Canal 13 con este programa especial Detrás del Soberano, cubriendo todas las incidencias de lo que está ocurriendo dentro del teatro y recogiendo las primicias que el pueblo dominicano necesita saber antes de que llegue la gran noche. La máxima celebración del arte y el espectáculo en la República Dominicana este próximo miércoles 22 de marzo y ahí podemos ver imágenes exclusivas donde tenemos conversaciones con los ideólogos de todo este evento este año. Ahí están viendo en sus pantallas las imágenes de las personas que en este momento se encuentran trabajando para que este evento sea un éxito como nos tiene acostumbrado Premio Soberano. Y debo de decir que ya se confirmó a través del productor Alberto Sayas que la premiación del 2021 será completamente diferida. ¿Por qué hago mención de esto? Porque había una preocupación colectiva de la duración del premio. La gente entendía que por ser dos años, 21 y 22, pues los premios iban a tener demasiadas horas y quizás pudieran tornarse en algún momento aburridos. Pues la buena noticia es para algunos, porque también tienen esto, otra parte, los que ganen el 2021 se van a sentir relegados. El 21 estarán saliendo los ganadores a través de la página de Premio Soberano desde temprano. A través de esta página, su Instagram, arroba Premio Soberano, ahí pueden encontrar desde temprano quienes serán los ganadores del año 21. El 22 se queda por completo para la premiación televisada, que ya usted sabe que tiene un compromiso desde las 6, porque arrancamos. Moisés, Alcé y yo a través de esta señal, continuando con este Detrás del Soberano, seguidos por la alfombra roja. Y luego, pues ya con la premiación como tal. ¿Algo que quieran saber en específico? Yo lo que quiero, Melisa, como lo hice detrás de cámaras e instantes, es felicitarte por ese trabajo tan hermoso, lleno de la responsabilidad que te caracteriza. Al mismo tiempo, con esa simpatía, con ese carisma tan especial que tú tienes. Esa belleza, señores, porque el que me lo niegue, ayayay, Melisa, una mujer bella, preparada. Y yo siento que estás haciendo un trabajo fenomenal, mi amor. Se los dije a ambas cuando llegué, me siento muy orgullosa de su desempeño, de lo que han logrado. Y yo pienso que ahora es cuando comienza esta carrera, porque ustedes tienen un futuro promisorio, de verdad que sí. Melisa, ¿quién está ensayando más, Pamela? ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a batirse? Te puedo decir que yo, que ingreso al teatro súper temprano, buscando las primicias para el pueblo dominicano, te puedo asegurar que ambas llegan tempranito y se van muy tarde. Verdaderamente, las dos presentadoras de esta edición de Premio Soberano 23 están muy comprometidas, porque uno ver estas horas larguísimas de ensayos. Y estas chicas, me las he topado en el pasillo, aparte de que el programa de anoche fue dedicado a ellas, donde estuvimos conversando con ellas, con sus coaches. También nos regalaron algunas primicias en cuanto al vestuario, se harán cada una cuatro cambios. Dios mío. Ya ustedes se imaginan cómo va la cosa. Y ellas, verdaderamente, están internas en el teatro Eduardo Brito. Ay, Dios mío, este soberano promete, Melisa, me encanta saberlo. Seguramente más detallitos nos estará dando Melisa más adelante, pero ahora es momento de pausar.